El fentanilo se ha transformado en la droga de moda, comillas, de moda, porque él es el responsable ya de miles de muertes en los Estados Unidos y también en México. Se ha transformado, digo, en la droga de moda porque además las autoridades han puesto ojo en ello por la proliferación que ha habido. Incluso se ha llegado a autorizar la venta de otro medicamento que permite revertir los síntomas que provoca esta droga, que es un opioide sintético, que es muy potente. Se dice que es entre 50 a 100 veces más potente que la morfina, por ejemplo, y que ha estado presente en decesos importantes, conocidos en la historia reciente. Entre ellos, por ejemplo, el cantante Prince, solo por nombrar algunos de ellos. Entonces, los ojos están puestos también en algunos lugares en México, en donde transitan los precursores para realizar estas drogas sintéticas. Lo conversamos y lo explicamos en doble clic y la información está presente en nuestro sitio web, tele13radio.cl.